Hola mis amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. La secretaria de Relaciones Exteriores de México llegó a un acuerdo con el canciller de Suiza, Ignacio Casi, para que personal diplomático de ese país proteja las propiedades mexicanas en Ecuador. Esto luego de la ruptura de relaciones diplomáticas tras el asalto a la embajada en Quito en abril pasado. Alicia Barsena, canciller mexicana, firmó un convenio con el jefe de Asuntos Exteriores de Suiza para su apoyo en la protección de bienes y asuntos consulares de México en Ecuador, señaló la SRE en un mensaje en redes sociales. El acuerdo ocurre en medio de la visita de la canciller mexicana a Suiza, quien se encuentra en la ciudad de Nidwalden, para participar en la Cumbre de la Paz. Al evento asistieron más de 92 delegaciones de alto nivel, entre ellas la de Ecuador, encabezada por el presidente ecuatoriano Daniel Novoa. Por otro lado, la prensa argentina reaccionó en un programa y esto es lo que mencionaron acerca del problema de la embajada. Escuchemos. El Ecuador hacía la crisis, el genocidio palestino en Israel, es decir, está totalmente condicionado por lo que obviamente no, 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 Ecuador probablemente no vaya a enfrentar ni sanciones, ni bloqueos, ni medidas, ni represalias demasiado fuertes. No obstante, yo creo que ha perdido total credibilidad a nivel internacional. Creo que sí vamos a ver medidas fuertes por parte de organismos regionales de denuncia, de condena. Creo que la historia no termina aquí. Hemos visto hace pocos minutos que hasta la Argentina de Milley, hasta Milley denuncia el, ¿cuál es la palabra que usa? Se une a la condena regional en contra del gobierno ecuatoriano. O sea, es decir, hay un consenso absoluto que trasciende el tema político, ideológico, las tendencias políticas de los gobiernos, porque esto es, esto no se puede, esto no, no, incluso es un poco el único, el último resquicio de la relación entre los estados es la misión diplomática, es lo que te permite, incluso en casos de guerra, nosotros nunca cumplimos relaciones con Perú, incluso cuando estuvimos en guerra con Perú, porque es ahí donde, bueno, si hay una oportunidad podemos hablar de paz. Es muy sagrado esto, yo creo que incluso algunos países de derecha así lo van a considerar. Hemos visto por parte incluso del señor, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que no es exactamente amigo ni de México, ni del correísmo, ¿no? Por ambos lados es enemigo. O sea, interpretación en este caso del convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, ahí viene el artículo 22, y te dice el artículo 22 bajo ningún concepto, ningún propósito, ni siquiera aceptando la versión del Ecuador, que no la comparto, por cierto, sobre que no era conveniente el asilo diplomático a Jorge Glass, ni siquiera con este argumento que... Entonces, no hay ninguna defensa del Ecuador ahí. Entonces, la Corte Internacional de Justicia va a llegar a una sentencia de que el Ecuador violó el derecho internacional. Lo que pasa es que ahí se demora. Esto se puede demorar varios meses. Entonces, lo que hace México es decirle a todo el mundo, incluyendo los organismos regionales, incluyendo la OEA, la CELAC y demás, incluyendo las Naciones Unidas, nosotros vamos a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón. Y si ustedes no quieren estar en contradicción en sus resoluciones, que van a venir antes de la sentencia final de la Corte Internacional de Justicia, entonces, ojo, no politicien el tema y cumplan el derecho internacional. Yo sí creo que eso es lo que está haciendo México. Además, México tiene músculo diplomático, tiene trayectoria diplomática, no son ningunos improvisados en esta materia, y sobre todo en materia de asilo. Porque el derecho de asilo, la Convención de Caracas del 54 sobre asilo, bueno, México tiene muchísimo que ver con eso y tiene una larga trayectoria de asilo. Entonces, saben lo que hacen y creo que por eso se fueron a la Corte Internacional de Justicia. México rompió relaciones con Ecuador luego que el pasado 5 de abril las autoridades ecuatorianas dispusieran el asalto a la Embajada Mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, Ecuador sostiene que México transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos y abusar de la inmunidad diplomática, además de violar las normas de asilo. El caso se centra en Glass, quien actualmente mantiene condenas por corrupción y se encuentra detenido. México exige su liberación y asilo para retomar las relaciones diplomáticas. Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, reiteró a esta como una de las condiciones para el acercamiento. Ecuador también deberá ofrecer disculpas. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.